Este es el que me agarran quitándome un pedo. Hey, ¿cómo están? Corta. Mi queridos y estimados públicos del Muro de Sibar. Mi nombre es Jacob Nolasco. Para los que no hablan inglés, Jacob Nolasco. Si lo supiera decir en francés, se lo dijera. Y está ahí. Si no me siguen en Facebook, sígueme por favor. Si no me siguen en Instagram, sígueme por favor también. Vienen a repetir otra vez. Si a término de diciembre tenemos 1500 suscriptores en YouTube. Vamos a rifar un Play 4 con dos controles y un juego. Pero, sabes que a veces uno se pone a recordar su infancia. Yo me estaba recordando hoy. Decía, recordaba cuando mi papá me mandaba a comprar algo. Y... O estaba vencido. O... A él no le gustaba. Me decía, ve y devuélvalo. Digo, no. No voy a ir a devolver. Porque a uno de chiquito le daba pena ir a devolver eso. Y me decía, si no lo vas y lo devuelves, te voy a dar. Yo no aguantaba. Yo no aguantaba. Vaya atrás. Yo no aguantaba. Porque uno se ponía necio. No voy a ir. Aguantaba. Dos, tres. Correllazos. Por irlo a llevar de regreso. Iba llorando. Y cuando llego a la tienda. Digo que dice mi papá que esto está arruinado. Y venía de regreso. Llorando. Y este... Y con cólera. Por eso yo dije, descansar. Yo jamás ni nunca voy a hacer que mis hijos vayan a cambiar algo. Si no sirve, pues... Ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Pero... A ver, cada especial es como mi esposa, que ella así, va por lo que sea. Y pelea por lo que sea. Ey, quiero decir la gente. Por eso cuando es de producto, de producto. Ah no, pero cuando tengo razón. Ay. Jeje. Las mujeres siempre quieren tener la razón. En todo. Creen tener la razón en todo. Como nuestra mamá. Que cree tener la razón en todo. A veces la tiene. Ya te vas a echarla encima las fans de la página. Y a veces no la tienen. Ah, pero es que es cierto. O sea, las mujeres, miren, las mujeres son el ser más perfecto que hizo Dios. Pero, ¿saben qué es lo que pasa? Sí. Que se creen que tienen la razón siempre. Dicen rojo y aunque sea negro, tiene que ser rojo. Sí. Sí. Dicen con un amigo, un amigo mío. Decía, no. Decía, con mi mujer todo tiene que ser paz y tranquilidad. Sí. Dicen rojo. Aunque sea negro yo digo rojo, papá. Olvídate. Yo no voy a ponerme a discutir con ella porque eso uno después termina pidiendo disculpas. Sí. Sí. Digo yo. En este siglo de la modernidad, de que son equitativas las cosas, como el hombre y la mujer tienen los mismos derechos, igual ellas tienen derecho a tener la razón como uno tiene derecho a tener la razón. Es así, quieren igualdad y vamos a darles igualdad. Si hay violencia familiar para el hombre, para la mujer tiene que ver para el hombre también. No, se supone que no tiene que haber para ninguno. No, pero si hay. No, de haber hay, pero no debería ser para ninguno. No los estés mal aconsejando. No, hasta los caseroleños. Yo podría mencionar varios. No es mi caso. si hay, como si hay traves en esta foto conotación, mejor me voy aBook, personalmente. Y desde que traves en el hombre más screamed Igualan, pregunta me hace que traves al claro al lado. Que la mujer excep해서ège a la mano al lado, la mujer es lanes abierta, y luego cuando cuesta también, cuando cerra detenりました que, Es decir, no, 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 no. Con amor, con más de dos días, y con más importantes al carácter. Y con más de tres días, con menos de que loco. En el día de hoy con menos de tres días, que se encuentran en la población de la población. ¿Agu� Achub? ¿Agu� E guides experience? ¿E tu minuto gráfica? ¿Puedo decir que... ¿Puedes ver... ¿Losan bien? ¿Vcere a andere que sea? ¿No? Y ahora, este, pues, es un lado que no hay una técnica Bueno, ya está. Bien. Bien. Bien, bien. Entonces, por ejemplo, eso tiene que ser perfecto. Bien. Bien, bien, bien. 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 Están rápidos en la vida rótera, la práctica�урita suaveos, pero la práctica sería lo más que la práctica, la práctica sería es una pro rememberedencia con tres mil millones, торовas lejos de alcán, y esa manera para estar con el 5 y lo mejor que esto es Issuella, que esta suavecadra pedaleca, Gracias. 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 si está con el peso que tienes que hacer una persona, por ejemplo, en el campo de la gente. A usted, creo que hay que ponerlo dentro de la gente maldita, pero es esto, y si sólo lo dice, con las otras personas, y también con las noticias, con los cargos de la gente, con la mano de la gente, y yo también soy como un parador. Gracias. que el bando es un recorrido en la parte superior de la parte inferior de las centros. Y eso es lo que nos vemos en el video. ¡Gracias!